Viendo el golpe de Cochino Aquí conversando con Digo Astacio Yo quiero que el pueblo dominicano avance El futuro no es un regalo, el futuro es una conquista Usted va a estar mejor porque usted lo decidió hoy Lo planificó hoy, lo determinó hoy, lo ejecutó Entonces usted quiere estar mejor, tiene que tomar la decisión Y hacer cada paso para que así sea Entonces yo me defino exitoso no por lo que tengo Porque gracias a Dios Dios me ha bendecido Pero me defino exitoso porque hace 10 años Yo decidí que iba a tener 4 libros escritos Cuando tuviera 45 y tengo 7 O sea, hace 10 años yo decidí A donde iba mi hija a la universidad Y ya mi hija está en la universidad que yo decidí Entonces yo soy exitoso porque lo que planifiqué Se ha ido ejecutando en mi vida, gracias a Dios Cuando tú planificas, tú decides Cada qué tiempo vas a monitorear el logro de tus metas Que normalmente los americanos lo hacen cada 3 meses Entonces cada cuarto de año Tú monitoreas el logro de tus objetivos No debes bajar tus objetivos porque tú no lo estás logrando Todo lo contrario, lo que debes es subir el esfuerzo Es decir, tú propusiste vender 120 millones de pesos Aunque tú veas que no lo estás vendiendo Tienes que revisarlo en 3 meses Y si las metas no van, tienes que avivar el equipo Meter presión y subir el estándar de tu equipo Y si no, mejorar a tu equipo Y aquí voy a hablarte de Dios Cuando nosotros hacemos todo lo que yo te he dicho anteriormente Dios te escucha Porque Él entiende que tú confías Y que en el Dios que hizo el cielo El Dios que hizo las estrellas El Dios que hizo la luna El Dios que lo hizo todo Aquí hay un muchachito pequeño pensando en grande Le dice, yo voy a apostar a ese Yo voy a ese porque ese cree que la vida puede mejorar El que se estanca Y entiende que su vida no puede mejorar En algún sentido ha perdido la fe Y cuando usted ha perdido la fe El avance es muy difícil La palabra de Dios define fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Cuando hablo de certeza y de esperanza Mucha gente quiere tener un mejor matrimonio Pero no lo esperan Mucha gente no sabe qué va a lograr con sus hijos Usted tiene que definir qué espera de sus hijos Usted tiene que definir qué espera de su negocio Usted tiene que definir qué espera de su matrimonio Qué espera de su vida para este año Entonces la fe es esperanza Y en segundo lugar la fe es convicción Tiene que decir, voy por más Este año voy por más No te estanques No importa lo que hayas logrado La Biblia te llama Te desafía a creer en cosas más grandes El mismo Dios que te dio eso Te va a dar cosas más grandes Voy por más Muy bien Digo, en conclusión Como resumen de todos estos conocimientos Estas motivaciones Que tú las has dado a nuestros radioescuchas Yo quiero que los dominicanos entiendan Que los políticos no nos van a resolver la vida El rol de un político Es crear condiciones estables Para que las personas resuelvan su vida El rol de los políticos No es cambiarle la vida a nadie Fíjate que en Estados Unidos El 25 de diciembre Todo el mundo anda en la calle Haciendo que, Correa Tú que viajas mucho ¿Qué anda haciendo la persona El 25 de diciembre En Estados Unidos En las tiendas? De compras, regalos ¿Para qué? Para regalar Aquí en República Dominicana Todo el mundo está esperando su Navidad Oye la diferencia Entonces si nosotros no cambiamos Ese estilo de pensar Ese nivel de dependencia De esperar que sea alguien El que venga a resolvernos los problemas Como nación Como ciudad Ni como personas vamos a cambiar Así que yo quiero animar A cada dominicano A avanzar Usted tiene el derecho de hacerlo Tiene la obligación de hacerlo Y si no Sus hijos se lo van a cobrar Usted tiene que empezar ya a creer Y usted puede ir Yo no voy a resolver Yo no voy No, no, no Tú me da lo que suelga Siempre a todo Porque Gracias Digo a Stasio En este programa El mismo golpe Viendo El golpe de Cochino Ha 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 ha